El perro se posa encima de su dueño borracho que se encuentra tirado en la calle y no permite que nadie se le acerque porque piensa que le van a hacer daño. Solo miren la reacción de este cambio. A pesar de que el pastor alemán está dormido, está siempre atento a la niña y ataca a este tipo e intenta llevársela a la fuerza. Si te gustó este video suscríbete y activa las notificaciones, es gratis y nos ayudarías un montón.